Catastro minero entra a un proceso de depuración. El Ministerio de Minería informa que se realiza el cierre y depuración del Catastro minero que responde a un trabajo de planificación para desgraficar áreas que no cumplen con los estándares técnicos y económicos, así como por incumplimiento de la normativa. En esta primera etapa se han identificado más de 2.000 áreas, entre libres aprovechamientos, minería artesanal, pequeña, mediana y gran escala, que fueron desgraficadas del Catastro minero y que representan el 9% del territorio nacional. Según informó Rocío Yuque, subsecretaria de esta cartera de Estado, en la zona 6 se ha procedido a realizar un barrido, para conocer con certeza qué áreas están graficadas y las que están desgraficadas. Esto permitirá en la segunda etapa que contempla un proceso de revisión y control de las áreas vigentes, y de ser el caso se iniciarán inmediatamente procesos de caducidad o nulidad de todas aquellas que no cumplan con lo previsto en la normativa sectorial vigente, indicó. Yuque aseguró que se fortalecerá el monitoreo y control de las actividades mineras, además del aprovechamiento de los recursos mineros a través de esta planificación se busca excluir áreas que sean de muy alta fragilidad ambiental y excluir sectores con alta conflictividad sociopolítica y con alto potencial turístico. Una vez que el catastro quede depurado, se procederá a identificar las áreas más cercadas a proyectos mineros existentes. Cuenca. Somos Topocad.com